Hola a todos chicos y chiquillos, bienvenidos a otro video de Pokémon Shodo Creo que es el combate 43, ¿vale? Este combate fue muy cortito, ¿vale? Fueron 16 turnos Pero estuve como cerca de 20 minutos, ¿vale? 20, 25 minutos ahí Tardó mucho en... Vamos, que los segundos Le quedaban 20 segundos para terminar su turno Y seleccionaba un ataque Se lo pensaba mucho, ¿de acuerdo? Este es uno de los motivos por los que yo grabo Después de haber finalizado el combate Para que no se alargue Dicho esto, vayamos con el combate ¿Vale? Uy, uy, uy El full throw, yo lo me evoluciono Y el me hace tóxico Claro, le hago gigadernado Para ver si me quitaba vida Y bueno, me quitaba Me hace ir de vuelta Muy efectivo Golpe crítico Yo hago un terremoto ¿Vale? Y es súper efectivo Un drone shiver Este shiver me hace un terremoto Lo resisto a ser planta Y yo hago otro terremoto Y lo debilito ¿Vale? Es con tóxico Y lo debilito Estil y me evoluciona ¿Vale? Me hace cuerpo pesado ¿No? O golpe cuerpo No sé Es de maravillero Bueno Saco a Inferno Y le hago un Evite Iquenio ¿Vale? Increíblemente lo aguanta Me hace un terremoto Y me debilita a Inferno Saco a Primit Y le hago un... A Bocajarlo ¿Vale? Me bajo la defensa Le hago una defensa especial Y le hago un terremoto Y saco un 2-2 Yo le hago un disparo No sé qué Disparo o no sé qué Y él hace que me das Aquí debería haber usado Camelo Pero seguí disparando No sé por qué Pero bueno Él me hace el zumbido Y aquí es cuando yo hago En Corea ¿Vale? Que creo que Camelo no es Pero bueno Me le voy a ir a saco Escadrille que es resistente Y me hace zumbido Lo aguanto Le hago roca afilada O no Avalancha Perdón Balanza roca No sé qué Lo que es Y lo debilita Vale Yo aquí Saca a Azumar Y yo hago Danza espada Me haré un montón Pero él hace Tambor ¿Vale? Y le hago un termoto Daño por stat Y por 2 En atacar Él saca roto Y le hago un Un avalancha Lo que sea Él me hace un poder oculto Y lo aguanto ¿Vale? Perfectamente Bueno, lo aguanto No, lo aguanto bien Le hago otro roca afilada Lo que sea Y se debilita full flow Vale Y me saca roto Un lavador ¿Vale? Fallo el ataque Y me hace vuelto y cambio Es inmune ¿Vale? Y cuando me lo hace Dice Maldición Yo soy estúpido Yo olvidé Vale Caemos los dos Y bueno Este ha sido el combate En 16 turno ¿Vale? Yo dije Jaja Y no pasa nada No te preocupes Y bueno Este ha sido el combate Número 43 Si os hago todo Ya sabéis Pulga arriba Dejad un comentario En la caja de comentarios Compartid el video Con otros amigos Amigas Novio Por whatsapp Facebook Telegram Twitter Instagram Etc Suscribid al canal Si no lo estáis Seguidme En facebook En twitter Instagram Todas estas cositas Ayuda mucho A que el video Suba Y se coloque En primera posición Para gente que le guste Pokémon O ver videos O ver combates Y le salga A la primera Muchas gracias A todos Y que tengáis Un buen día Y sed buenos Y si no lo sois Disfrutad Y si no lo sois Y si no lo sois Y si no lo sois